Y cuando llegó la noche 128, ella dijo, y al desenrollar la tela cayó un papel en el cual aparecían estas líneas escritas por la propia mano de Aziza. Oh, mi primo muy amado, sabe que fuiste para mí más querido y más preciado que mi propia sangre y mi vida. Así es que después de mi muerte seguiré suplicando a la que te haga feliz y puedas vencer a todas las que elijas. 7. Conozco las muchas desgracias que ha de acarrearte la hija de Dalila la Ataimada, sirvante de lección, y ojalá puedas alejar para siempre el amor nefasto de las mujeres infames. Ojalá aprendas a librarte de ellas. 8. Bendito sea Alá que se me lleva antes que a ti, para no obligarme al dolor de presenciar todos tus sufrimientos. 9. Te ruego, por Alá, que conserves como recuerdo de mi despedida esa tela en que aparece bordada una gacela. Me ha acompañado durante tus ausencias. Me la envió la hija de un rey, la princesa de las islas del Alcanfor y el Cristal, llamada Seddonia. 10. Cuando te veas agobiado por las desgracias, acude en busca de la princesa Donia, en el reino de su padre, en las islas del Alcanfor y el Cristal. 11. Pero sabe, oh Aziz, que no están destinados a ti la hermosura ni los encantos incomparables de esa princesa. No vayas a inflamarte de amor por ella, porque no ha de ser para ti más que la causa que te saque de tus aflicciones y ponga fin a las tribulaciones de tu alma. 12. Al leer esta carta de Aziza, oh príncipe diadema, me conmovió más hondadamente la ternura y lloré todas las lágrimas de mis ojos. 13. Mi madre lloró conmigo y aquello duró hasta que cayó la noche. Permanecí un año entero sumido en esta tristeza sin encontrar alivio. 14. Entonces pensé la partida, dispuesta a buscar a la princesa Donia en las islas del Alcanfor y el Cristal, y mi madre me alentó mucho, diciéndome, ese viaje te distraerá y hará que salir vientos pesares, y he aquí que me va a salir de nuestra ciudad una caravana de mercaderes que se está preparando para la marcha. 15. Únete pues a ella, compra mercaderías y vete. Pasados tres años podrás regresar con esta misma caravana y habrás olvidado toda la amargura que pesa sobre tu corazón, y entonces, al haber desahogado tu corazón, me consideraré feliz. 16. Hice pues lo que me había indicado mi madre, y después de comprar excelentes mercancías, me uní a la caravana, y viajé con ella por todas partes, pero sin tener ánimos para exhibir mis géneros. 17. Al contrario, todos los días me sentaba aparte y cogía la tela, recuerdo de Aziza, la extendía delante de mí, y la miraba durante mucho tiempo, llorando, y así siguieron las cosas, hasta que después de un año llegamos a las fronteras en que reinaba el padre de la princesa Donia. 18. Ahora bien, el rey de ese país, o príncipe diadema, se llama el rey Sharamam, y es, efectivamente, el padre de la princesa Donia, que sabe bordar con tanto arte esas gacelas que envía a sus amigas. 18. Pero al llegar a este reino, pensé, oh aziz, de que pueden servirte, oh pobre lisiado, todas las princesas y todas las jóvenes del mundo, de que han de servirte cuando te han dejado el vientre tan liso como el de una mujer. 19. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana, y discreta, según su costumbre, se cayó hasta el otro día. 19. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana, y discreta, según su costumbre, se cayó hasta el otro día.